Taza, tempera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, patidora, hoy exprés. Taza, tempera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, patidora, hoy exprés. Taza, tempera, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, patidora, hoy exprés. Taza, tempera, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, patidora, hoy exprés. Taza, tempera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, patidora, hoy exprés. Taza, tempera, cucharón, plato hondo, plato llano, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, la patidora, la patidora, la patidora, la patidora, la patidora, la patidora, y un plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, la patidora, la patidora, y un alie exprés. Taza, 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 taza. Taza, 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 taza